América Oculta. La historia secreta de cómo el misticismo dio forma a nuestra nación. Estados Unidos ha proporcionado un terreno fértil para la espiritualidad alternativa, particularmente la forma conocida como oculta, cuyos líderes estadounidenses, a diferencia de sus homólogos europeos más grandiosos, buscaron rehacer las ideas místicas como herramientas de bien público y autoayuda, dice Horowitz. Fue un movimiento radicalmente optimista en Estados Unidos, construido alrededor de una exaltación muy estadounidense de una ética poco probable, de progreso social y mejora individual. Floreció fuera de los pliegues de las iglesias, impulsada por las excentricidades, el genio y el hambre espiritual. La mayor parte del libro de Horowitz consiste en mini biografías, de las cuales, una de ellas es sobre Robert T. Brownie. El encuentro entre América y el ocultismo resultó en una vasta reelaboración de prácticas y creencias cercanas del viejo mundo y la creación de una nueva cultura espiritual. Esta nueva cultura ensalzó el igualitarismo religioso y respondió quizás más que cualquier otro movimiento en la historia a las necesidades internas y la búsqueda del individuo. Antes de presentar la biografía de Robert T. Brownie, Horowitz presenta a Marcus Garvey, quien fue su gran inspiración y ese motor de arranque, que permitió que Robert T. Brownie se levantara ante el fracaso de su gran proyecto de vida de la Academia de las Naciones. Marcus Garvey, su amado hermano Moises y de quien evidentemente toma la frase de «Enseñar la Gnosis de Dios de forma científica». Científic. Moises Negro. A pesar de la conciencia cultural de Enrique Amache y Black Herman, el Odo no era directamente político la mayor parte del trabajo de conjuro y a Raido se centró en recuperar a los amantes perdidos, arreglar a los vecinos problemáticos, evitar problemas con la ley, vencer a los jefes injustos, apostar en los números correctos, todas preocupaciones prácticas para hombres y mujeres que afrontan la vida día a día pero una voz se estaba elevando en la escena estadounidense que combinaba creencias místicas y propósitos políticos de una manera completamente nueva. Pertenecía al líder nacionalista negro Marcus Garvey. Garvey, que había viajado de Jamaica a Estados Unidos en 1916, imaginó la creación de una superpotencia panafricana que ocuparía su lugar entre los imperios del mundo durante un tiempo, se acercó más de lo que muchos hubieran imaginado, atrayendo a decenas de miles de seguidores entusiastas a mítines y desfiles en Estados Unidos. Inglaterra y el Caribe, creando un imperio editorial de periódicos negros y reuniendo la primera y más grande organización política internacional negra de la historia Los seguidores lloraron abiertamente en los mítines de Garvey, mientras el orador uniformado ensalzaba la dignidad de la herencia negra y hablaba de la historia y el destino de África en el escenario mundial para muchos oyentes que tenían la edad suficiente para recordar la esclavitud, y para otros que vivían a su sombra, escuchar a Garvey se sintió como un despertar espiritual. En un informe del FBI en agosto de 1920 observó del movimiento de Garvey que entre los seguidores es como una religión, su líder visto como un Moisés Negro. En un pilar del programa de Garvey a menudo ignorado por quienes lo escudriñaban, Garvey, como el radical social o Ayase de Watles, creía que la metafísica del nuevo pensamiento podría construir los sueños de hombres y mujeres marginados de todo el mundo. El movimiento de Garvey representó el esfuerzo más audaz y menos comprendido de la historia para combinar la magia del poder mental con la búsqueda de ganancias políticas. Siempre considere si un ser perfecto, dijo Garvey a sus seguidores, y siéntase satisfecho con usted mismo. Su filosofía de fenunomismo y superación personal perpetua formó el atractivo más profundo de Garvey y, para los observadores atentos, estaba firmemente arraigado en la gran tradición de la metafísica estadounidense lo que se consideró una nueva filosofía racial, escribieron los historiadores Robert Ailey y Barbara Bayer en su Marcus Garvey. Life and Lessons, fue de hecho la aplicación total de Garvey de la dinámica del nuevo pensamiento a la condición negra, la metafísica y la política estaban explícitamente vinculadas en la mente de Garvey. Los periódicos y folletos de la UNIA abundaban en frases reveladoras del movimiento del nuevo pensamiento, como el llamado a una conciencia empresarial universal en el periódico, Negro World de Garvey. Negro Factory es corporación de Garvey y publicitó acciones declarando, «El entusiasmo es una de las claves del éxito». Y un titular de primera plana en el periódico Black Man de Garvey anunciaba, «Démosle éxito y vendrá», añadiendo la máxima indispensable del nuevo pensamiento. Como el hombre piensa, también es él. Una comprensión científica de Dios. Garvey hizo poca referencia directa a la fuente de sus ideas. Un grado de secretismo y confidencialidad caracterizó a casi todos los asuntos de Garvey, señala el historiador Hill, incluídos los de la mente. Sin embargo, en un discurso que pronunció en enero de 1928 en Kingston, Jamaica, las ideas del nuevo pensamiento de Garvey se esbozaron quizás con más claridad que en cualquier otro momento de su carrera. «Consíguete tú mismo, como ha hecho el hombre blanco, una comprensión científica de Dios y la religión», les dijo a sus oyentes, continuando. «Haciendo un uso espiritual definido del término ciencia, Garvey le dijo a la audiencia que los blancos viven de la ciencia. Haces todo por emociones o marca la gran diferencia entre las dos razas. Obtén un conocimiento científico de la religión, de Dios, de lo que eres. Y crearán un mundo mejor para ustedes negros, el mundo está a su disposición». Los lectores contemporáneos de las palabras de Garvey podrían fácilmente pasar por alto, o simplemente maravillarse, las referencias del líder político a la religión y la ciencia, pero las señales abundaban en la época de Garvey. El sanador mental Phineas P. Kimby había establecido un vínculo directo entre la religión y la ciencia. Kimby creía que la religión era, ante todo, un fenómeno ilícito que garantizaba determinados resultados en sus escritos, que aparecieron al público por primera vez unos años antes del discurso de Garvey, el curandero metafísico usó frases como, «la ciencia de Cristo», «la ciencia de la salud y la felicidad» y, «lo que es más revelador, la ciencia cristiana». Círculo VII Corán Los usos mágicos de la ciencia no se limitaron a las indias occidentales o Garvey. De hecho, el hombre que se autodenominó como el sucesor estadounidense de Garvey utilizó una filosofía de la ciencia mística para formar la base de uno de los movimientos religiosos del centro de la ciudad más seductores e influyentes del siglo XX, el Templo de la Ciencia Morisca fundado en Newark, Nueva Jersey, en 1913 y trasladado a Chicago a principios de la década de 1920, el movimiento fue dirigido por un misterioso caroliniano llamado Timothy Drew, conocido por sus seguidores como Noble Drew Ali. Si bien Noble Drew Ali a menudo invocaba al ay al islam, o islamismo, como él lo llamaba a veces, casi no tenía vínculos ni traficaba con la fe real de Mahoma más bien, la ciencia morisca era una religión misteriosa del centro de la ciudad estadounidense construida sobre el nuevo pensamiento, la masonería, la teosofía y el ocultismo. Como el matrimonio de Noble Drew Ali de temas garbellistas con ritos y símbolos esotéricos, ayudó a responder a los anhelos de poder económico, cultural y político que se sentían en las ciudades a las que los descendientes de esclavos habían comenzado a emigrar. Pero la verdadera clave mágica de la ciencia de Ali fue su ultra secreto Corán del Círculo VII, que los miembros juraron mantener oculto a los forasteros tan serio fue este juramento que, incluso mucho después de la muerte de Ali en 1929, el sociólogo Arthur Fawcett en su innovador estudio de 1944, Black Gods of the Metropolis, citaría sólo la portada y la contraportada. De hecho, un verdadero quien es quien de las primeras figuras del poder negro se unió entró en estrecho contacto con la ciencia morisca en la década de 1920, incluido el escurridizo arquitecto ideológico de la Nación del Islam, Wayase Defard, el primer líder preeminente de la Nación del Islam, el hija Muhammad, y el autoproclamado, Dios encarnado y maestro espiritual llamado Padre Divino. Pero antes de lanzar un mazo de juicio sobre el asunto, conviene hacer una pausa. Es demasiado fácil en la actualidad lanzar términos como plagiario en la dirección de figuras como L.W. de Laurencio Noble de Rehual y de hecho, muchos textos religiosos sobrevivientes que se remontan a una tradición oral insondable han sido redactados, reformulados, reescritos y cooptados desde que el gran dios egipcio del saber, Thoth, fue rehecho literalmente milenios más tarde como el mercurio de los romanos. Ni siquiera su editor conoce su identidad. La influencia de Marcus Garvey inspiró una profundidad inusual de emoción en los seguidores y llegó a personas de diferentes ámbitos de la vida a principios de la década de 1920, un matemático erudito y filósofo cosmológico, Robert T. Browne, cayó bajo el hechizo de Garvey y este mismo Marcus Garvey, escribió Browne, en Garvey's Negro World, periódico de junio de 1922, Dios, divinamente inspirado, enviado del cielo y dirigido por Dios, formó la unía, que es, con una sola excepción, la mayor fuerza espiritual que ha influido en la mente de los hombres desde el comienzo del mundo. Para Browne, la única fuerza más grande que la organización de Garvey era la religión de Jesucristo. Pero éste no era un creyente con ojos de estrella en el Evangelio de Garvey y Browne era una figura digna de un elogio dado con demasiada frecuencia pero, en su caso, merecido de forma única. Un hombre adelantado a su tiempo fue uno de los primeros filósofos esotéricos negros de la nación y una persona cuya vida tocaría y cambiaría la suerte de las personas que lo rodeaban. Nacido en Texas en 1882, Browne asistió al Samuel Houston Colleje para negros y se convirtió en profesor de secundaria. Cuando tenía poco más de treinta se había aventurado a Arlem, donde se hizo amigo del influyente bibliófilo y francmason Arturá Schomburg los dos colaboraron en exposiciones de libros y artefactos culturales afroamericanos, y Browne se convirtió en presidente de la Asociación de Bibliotecas Negras durante varios años, había estado fomentando un interés en la filosofía daltónica de las matemáticas superiores. Atraído por el compromiso de la sociedad teosófica con la hermandad universal y la diversidad religiosa, Browne se convirtió en miembro en 1915. Independientemente de su creciente reputación, se sintió vergonzosamente obligado a ocultar sus antecedentes a los editores Hebduton cuando publicaron su tratado de 1919, El misterio del espacio. El escritor temía que ningún crítico editor tomara en serio un metafísico negro Schomburg, en una carta personal marcada como confidencial, informó a un colega. Browne no quiere ser publicitado, ni siquiera su editor conoce su identidad. El libro de Browne, una investigación sobre el hiperespacio, la teoría matemática y las dimensiones invisibles, se llamaría hoy nueva ciencia o teoría cuántica. En él, Browne postula que la materia y el espacio son productos del único recurso verdaderamente ilimitado. La mente humana estudió ideas desde la geometría egipcia hasta el pensamiento de Kant para argumentar que la mente es la realidad última. El 14 de marzo de 1920, el crítico del New York Times, Benjamín de Caceres, en una crítica a veces irritantemente egoísta, que probablemente, no logró atraer a muchos lectores al libro de Browne, lo llamó el más grande de todos los libros de los últimos días sobre el espacio, una obra por un matemático, un místico y un pensador, uno que, dotado de una tremenda imaginación metafísica, nunca deja ir ningún punto de los hilos de la realidad. El mismo Robert Browne se ganaría más tarde la amorosa gratitud de sus compañeros de prisión en un campo de prisioneros de guerra japonés durante la Segunda Guerra Mundial, cuando usó técnicas de visualización metafísica, similares a las predicadas por Garvey, para evitar que murieran de hambre en un futuro. Prisión tropical Browne trabajó como agente de compras para el ejército de los Estados Unidos en Filipinas después de la invasión de Japón a fines de 1941, Browne fue arrestado con miles de otros estadounidenses que vivían en las islas y arrojado a los infames campos de internamiento, primero en Santo Tomás y luego en los baños. La política japonesa tácita era permitir que los prisioneros murieran de hambre lentamente. Si bien los reclusos eran libres de realizar sus actividades cotidianas sin obstáculos, se les daban provisiones raídas y se les dejaba para que se ocuparan de sí mismos en todo lo que pudieran intercambiar, cultivar o conseguir comprar en el mundo exterior. A medida que la guerra se prolongó, la desnutrición y el hambre comenzaron. Similar al declive físico fulminante de la mayoría de los prisioneros, Browne bajó de unas robustas 212 libras a 120 libras. Para todos, la comida se convirtió en una obsesión, y Browne buscó ayudar a sus compañeros de prisión con la única herramienta que tenía para ofrecer. Entrenamiento en técnicas de poder mental y otros métodos cristianos esotéricos. Vea la naranja y pruébela, enseñó Browne sienta cómo sus nutrientes entran en su cuerpo y lo hacen más fuerte. Instruyó a los internos para que recopilaran recetas donde pudieran encontrarlas y para que se concentraran en los ingredientes individuales, utilizando su mente como una fuerza nutritiva. Según el historiador Christopher Paul Moore, en su notable recuperación de la historia de Browne en Figging for America, Black Soldiers, de un sumeroes o Fordoar II, el filósofo místico se convirtió en el héroe de la prisión más improbable. Aunque Browne había editado brevemente uno de los periódicos de Garvey, era en gran parte desconocido en la prensa blanca o negra, pero siguió siendo un hombre en movimiento en 1950, él y su esposa, Cecilia, fundaron la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial, una orden religiosa de influencia teosófica que reclamaba la guía de los mismos maestros que habían enseñado a Blavatsky y el Coop. Browne murió en 1978, pero su sociedad hermética todavía tiene miembros en los Estados Unidos y América Latina. Tiene su sede en la República Dominicana, donde Browne había establecido una sucursal en 1970. En primer lugar, en la declaración de fundación de la orden, Browne pidió la protección de América, designado como el Grial en el que se manifestará la gran luz cósmica que está destinada a iluminar al mundo entero. Nuestra amada América, escribió Browne, en la futura tierra santa de la que surgiría la iluminación mundial hasta el final, Robert T. Browne, un hombre nacido no veinte años después del fin de la esclavitud, un místico cuyo trabajo cosmológico fue rápidamente celebrado y olvidado con la misma rapidez, seguía defendiendo su visión de América, una tierra dura y mágica llena de con esperanza ilimitada. El verdadero saber hacer. En los años que siguieron a la primera guerra mundial, cuando la teosofía y el nuevo pensamiento habían dirigido una nueva atención a la filosofía oculta y los secretos de las edades, un grupo de místicos autodenominados y eruditos conturbantes produjeron obras gruesas que pretendían descubrir doctrinas ocultas. Muchos eran asuntos de retazos, reunidos a partir de obras ocultas de la era del Renacimiento, tratados académicos sobre mitos y símbolos y guías de folclore. En medio de estas ofrendas olvidadas se encuentra un estudio que eludió las promesas vacías del día. Una guía virtuosa de filosofías antiguas y ocultas cuyo alcance y profundidad superó los fondos de muchas bibliotecas respetadas fue llamado por un título sin aliento. Un bosquejo enciclopédico de filosofía simbólica amazónica, hermética, cabalística y rosicruciana, siendo una interpretación de las enseñanzas secretas ocultas dentro de los rituales, alegorías y misterios de las edades. O, como se le conoció más simplemente, las enseñanzas secretas de todas las edades. Venía de un profesor de clásicos jubilado. O un anciano anticuario inglés, el libro podría haber sido menos sorprendente, aunque todavía impresionante pero no provino de tal fuente. Las enseñanzas secretas de todas las edades fue publicado en forma privada en 1928 por el erudito espiritual autodidacta Manly P. Hall, cuando tenía 27 años. Incluso una generación más tarde, la pregunta se reafirma en casi todas las páginas de las enseñanzas secretas. ¿Cómo se un joven con poca educación tradicional produjo el libro más original y magistral del siglo pasado sobre la sabiduría esotérica de la antigüedad? Los maestros autoproclamados surgieron sin antecedentes, conocimientos o credenciales adecuados y se extendieron por todo el país. Señoras glamurosas con vestidos de noche de mil dólares, que agitaban abánicos de plumas de avestruz, enseñaban prosperidad a los pobres hambrientos. A 25 dólares el curso, misteriosos esuamis, yoguis y similares cautivaron audiencias de dos a cuatro mil en una reunión. Estaremos trabajando este libro en varias oportunidades, para que puedas corroborar todo lo símil que existen, entre Robert T. Brown y su clero, con los distintos personajes que Ruiz describe en esta obra, y que claramente son una continuidad desdoblada y deformada del trabajo, que Blavatsky y los maatmas, enseñaron en la teosofía original.